¡Hola! Soy The One Matt, buenas y cordiales noches tengan todos ustedes, 2022 ha llegado, primer programa, primera transmisión en vivo en el 2022, primera transmisión en vivo en el año del tigre, primera transmisión de en vivo en febrero, y la verdad estoy más que feliz, muy contento de volver, ha sido un enero vacacional que se ha pasado muy pero muy rápido, la verdad no he descansado nada porque me he estado dedicando a la página en realidad, y encima he regresado con la catástrofe tecnológica de que algunas historias de Instagram se me han borrado, y no sé por qué, no sé por qué todo está conspirando para que no vuelva, pero la cosa es que ya estamos de vuelta hoy en Opiniones Impopulares, la réplica, ustedes dirán por qué rayos mate está saliendo jueves y no miércoles, porque esto no es The One Matt Night, esto es Opiniones Impopulares, la réplica, programa once, segunda temporada, va a ser una temporada compuesta por diez programas más, así que prepárense porque hay cosas muy interesantes, y hoy en el estreno tenía que tener un invitado que esté a la altura de tan magno evento, un personaje pero de calidad internacional que a continuación vamos a conocer, y el tema en sí mismo, si han estado atentos a las redes, antes que Instagram me borrara las historias, habrán visto que el martes salió publicada la opinión impopular con la que abrimos este año, con la que abrimos el programa, con la que iniciamos todo, y es que yo, The One Matt, he dicho, he mencionado, he sostenido que la familia Madrigal realmente no es Madrigal. ¿Quién es la familia Madrigal? La familia protagonista de Encanto, película que tiene lugar en la ciudad maravillosa, en el país maravilloso de Colombia. Hay gente que se sorprende, dicen, ah, no puedo creerlo, Colombia existía. Sí, Colombia existe, no está hecho para la película. Y para demostrar que Colombia existe, y para demostrar, este año arrancamos con toda la energía del mundo, con invitados de talla internacional, literalmente, procedentes de Colombia, directo desde el Encanto, ha salido de la casita, viene a acompañarnos esta noche, nuestro amigo, mi amigo, tu amigo, el amigo de todos, el gran Otro Geek. ¡Bienvenido! ¡Woo! ¿Cómo está el Otro Geek espectacular? ¡Hey! ¿Qué tal? Saludos Geeks, ¿cómo están? Muchísimas gracias y por la invitación, y muy contento, muy contento hoy de compartir. También inicio actividades, creo que coincidimos, volví de mis vacaciones también, dos semanitas de descanso, muy merecido, por cierto, y esta semana, este, retomando actividades ahora. Muy, muchas gracias, muy contento, y saludos a todos los que se van conectando allí, y a mis hermanos peruanos, que los, los quiero y los abrazo mucho desde acá, desde Colombia. Oye, qué maravilla, también, un enorme abrazo hasta Colombia, ciudad, la alegría, ciudad, la música, ciudad del bochinche, oye, qué espectacular. No sé por qué le digo ciudad, es un país, pero le digo ciudad, creo que por el cariño. Es más, estoy tan contento que ahí va la banderita, ahí está la banderita. ¡Hey! Y mi amigo, el Otro Geek es colombiano, precisamente. ¿De qué ciudad de Colombia eres? Es otro geek. Pero, en este momento, este, estoy en, en Bucaramanga, que es una ciudad que queda en zona cercana a Dimitrofe, con la frontera para con Venezuela, en más o menos en la, en el, en el centro oriente del país, y pero yo provengo de, de otra parte, de la parte central, de, vengo del departamento de Boyacá, soy yo oriundo de allá, y estoy, este, radicado hace unos doce años acá, en Santander, vine a probar suerte, a buscar destino, y pues, decidí probar por seis meses, y ya llevo doce años, este, felizmente instaurado en esta bonita ciudad, de hecho, se llama, así, este es el apodo que tiene la ciudad bonita, Bucaramanga. Oye, qué preciosura, de verdad, ahí un poco aprendiendo de, de Colombia. Yo, de niño, leí unos libros de, soy un poco raro, unos libros de chistes que parece que eran editados, impresos en Colombia, y ahí aprendí, pues, los nombres de las ciudades, no, Boyacá, Santander, este, las que mencionas, no, Bucaramanga, la misma Bogotá, Barranquilla, etcétera, etcétera, este, y siempre me quedó eso, y Colombia, yo creo que es un país que tiene, eh, una vibra, tiene un feeling, una personalidad de, de amistad, ¿no? O sea, no, no, no me imagino un colombiano enojado, no me, no me imagino un colombiano que no esté dispuesto a ser tu amigo, de hecho, el, el, el lema, si no me equivoco, de la última campaña turística, era el único riesgo es que te quedes, ¿no? El único riesgo es que te quieras quedar, y, y sí, maravilla, de verdad, ¿ah? Así es, la idea es que todos se sientan como en casa, son bien recibidos, acompañamos al extranjero, recibimos de muy buena manera, y todos estamos de manera, este, conjunta para colaborarnos y guiarnos, ¿no? Conocer este país es maravilloso, tiene distintos pisos térmicos, gran variedad, no solo en cuanto a acentos, en cuanto a topografía, en cuanto a temas de clima, sino también todo lo que es el tema gastronómico, cultura, si vamos desde la selva hasta la Sierra Nevada, vamos desde el Páramo hasta los llanos orientales, entonces tenemos toda esa variabilidad que tiene en cuanto a clima, y pues nos bordan tres cordilleras, por ejemplo, y te repito, vamos desde la selva, aparte abajo en el Amazonas, hasta llegar a Punta Gallinas, que ya es un desierto en la, en el extremo más alto de Colombia, más norte que tiene Colombia y Sudamérica. Wow, y si me permites, por ahí, de repente, este, la majadería, a mi juicio, las mujeres más hermosas de de Sudamérica, y me debo a decir, de repente, Latinoamérica también, ¿ah? O sea, de verdad, no he visto colombiana fea hasta ahora, hasta ahora. Es correcto, sí, se, también se tiene bastante, este, belleza, y pero yo creo que en toda Latinoamérica, la mujer latina en sí, es muy, muy hermosa. Mucho sabor. Pero, ¿cómo serán hermosas las mujeres, este, colombianas, que de hecho estoy enamorado de Mirabel, estoy enamorado de Dolores, estoy enamorado de de la tía Pepa, porque me gustan así, tóxicas, tóxicas, y justo el planteamiento del programa del día de hoy es este, ¿no? Discutir si la teoría que yo había propuesto, la opinión, mejor dicho, no es una teoría, la opinión que yo he formulado, diciendo que la familia Madrigal, familia protagonista de Encanto, no es realmente Madrigal, eh, quiero saber tú qué opinas al respecto. Quiero partir dando el planteamiento inicial, yo pienso que no son Madrigal, porque, a mi modo de ver las cosas, más de la mitad de personas que habitan en la casita, no llevan el apellido Madrigal. Y se nos fue el otro, y no puedo creerlo. Regresa, por favor. Bueno, voy recordando el planteamiento, me quedé partido, a ver, ahí vuelvo, ajá, vuelve, ¿dónde está el otro? Bueno, mientras el otro se reconecta, voy dando el planteamiento que originalmente había descrito en el video, si no han tenido chance de ver el video, ven verlo, y pues si no lo han llegado a ver aún, lo que voy a hacer es comentarles rápidamente cuál era la la teoría o la opinión que había formulado. En principio, lo que yo he planteado es que la familia Madrigal no es Madrigal, porque como mencioné, la mayoría de personajes que habitan en la casita, en la casita mágica, no se apellidan Madrigal. La pregunta es, ¿cómo puedo saber o cómo puedo estar seguro de ello? Ya lo había mostrado, ya lo había mencionado en el video, y es que en Latinoamérica, el pase de los apellidos se hace dándole predicción al apellido materno. Y ahí, por la magia de la casita, me parece que ya volvió nuestro amigo el otro y vamos a esperar a que se conecte. Y ya está de vuelta. Eso, ahí está. ¿Qué pasó? La magia, este, la magia, la magia nos trae diciendo, ¿estás, me escuchas? Bueno, ahí me parece que va cargando la la conexión. Entonces, lo que les comentaba es que el apellido se transfiere por apellido paterno. El apellido paterno es el que tiene la prioridad. De manera que si la abuela Alma recibió el apellido Madrigal de parte del abuelo Pedro, sus hijos van a apellidar Madrigal, pero sus nietos no, porque los los nietos son hijos de las hijas y como tienen el apellido el apellido materno Madrigal, no pasa a ser su apellido principal, sino se va al último apellido. Y eso en caso de que sea el abuelo Pedro el que este haya tenido el apellido Madrigal, porque si hubiera sido la abuela, peor todavía, se hubiera quedado en la generación anterior. Me parece que ahora sí nos estás escuchando bien, ¿correcto? El otro. Es correcto, ¿me escuchan? Genial, te escuchamos, te vemos. ¿Qué pasó? La casita te jugó mal. Son momentos tecnológicos, creo que es parte de la nueva realidad que en el momento se empieza en internet a veces a tomarnos del pelo, pero bueno, aquí estamos nuevamente conectados. Dale, le estaba comentando a las personas que nos ven y que no nos ven que el asunto con mi postulado radicaba en el hecho de que la mayoría de personas que habitan la casita no se apellidan realmente en Madrigal. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo no sé, yo estuve muy pendiente de todo el postulado que hiciste y encuentro obviamente una lógica porque haces todo el desarrollo. De hecho, tomas una buena cantidad de tiempo en explicarnos, en desmenuzar participante por participante, el linaje, mejor dicho, hiciste todo el árbol genealógico y en ciertos puntos yo encuentro muchísima razón. De hecho, pues los apellidos obviamente latinos se derivan por ende de esa manera, la parte masculina es quien otorga el apellido, el primer apellido. Lo cierto es que también encuentro que en ningún punto de la película hacen mucho énfasis en esta parte, pero sobre todo algo que nos ha enseñado también películas como Rampios y Furiosos es que la familia no necesariamente involucra estar hablando simplemente de un clan, sino que algo que nos une y aquí realmente siento yo que el tono de Madrigal está derivado de la magia que está otorgada mediante mentiras puestas en la vela. Entonces digamos que son Madrigal, pero porque están cobijados por la magia que está expuesta allí en la vela, no porque sean unos descendientes o que tenga que referirse explícitamente a un linaje. De hecho, han habido entrevistas y preguntas directas para con el director y él tampoco ha podido resolver este punto de que si esta es Madrigal, ¿por qué este otro también lo es Madrigal? Si no, no debería ser de esa manera lógica. Así que sin temor a ser de pronto sesgado, yo encuentro que lo que tú dices es cierto, pero también veo analíticamente la película y en ningún momento nos hace énfasis en que estamos hablando de un linaje específico. Simplemente nos habla de la familia Madrigal. De hecho, entra en peligro cuando la magia se ve en peligro igualmente. Siento yo que reciben todos el 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 catálogo de digamos de de llamarse Madrigal por estar haciendo partícipes dentro de un conjunto de personas dentro de su clan. Aquí en esta la casita que termina siendo prácticamente otro personaje más de la película, ¿no? Claro, de hecho es muy interesante lo que mencionas porque sí es cierto la película, como como lo menciono, no no da énfasis en cómo se apellida cada uno de los personajes. O sea, la película solamente menciona al inicio que Mirabel es pues Mirabel Madrigal, se lo dice la abuela ella y por otro lado cuando le cantan a la abuela vuelven a mencionarlo de que la abuela sí es una abuela Madrigal. Por cierto, se conectó por ahí Luz Cosplayer. Hola, hola chicos, feliz noche. Hola Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Luz, siempre presente en los este en los envíos de Too Much donde tuve la suerte de conocer a al gran otro geek, de hecho nosotros nuestra amistad es producto de Too Much, por eso es que somos Too Much. Tenemos este amigo en común, este geek en común, Jim Arce, de Too Much. Las naciones, pero lo que mencionaba es que efectivamente la película es muy específica, la película es muy cuidadosa en no juntar el apellido con el nombre de los personajes. De hecho, eso solo se ve en el merchandising, solo se ve en los Funko Pop, solo se ve en los peluches. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Crees que hay algún plan por ahí? ¿Crees que hay alguna sorpresa que nos quieran dar? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que han han evitado mencionar el nombre completo de los personajes? Sí, a ninguno se ha hecho hincapié en tratar de buscarle el segundo apellido, que sería lo más lógico, pero pienso yo también que es un poquito derivado de donde se produce y es básicamente pues el mercado americano y en la cultura americana pues hasta la esposa recibe el apellido cuando obviamente contrae denuncias con tal persona, termina cambiando su apellido en primera instancia para recibir el del esposo. No sé si esa manera de nombrar a las personas haya sido también heredado a punto más porque simplemente son considerados dentro de un clan como la familia Madrigal, más no que sea una derivación de sus apellidos por linaje. Así lo veo yo. Claro, de acuerdo. Ahora, otra de las cosas que que menciono es que Agustín y Félix, que son los tíos los que se casan con Pepa y con Julieta, en teoría podrían apellirse, o sea, no se descarta nunca que ellos también se apelliden Madrigal, y ahí es donde me meto una filosofada brutal, porque si ellos se apellidasen Madrigal, yo te pregunto a ti, ¿Madrigal es un apellido común en Colombia? No, de hecho no es muy común. Claro. Creo que introducen este tipo de, digamos, de connotación o de dan este apellido precisamente para darle ese sentido más místico y exclusivo dentro del ambiente que quieren manejar. Digamos que el peor error hubiese sido, por ejemplo, trabajar un apellido demasiado común o el apellido más notorio dentro de Colombia, por ejemplo, porque hubiese caído ahí sí, tal vez en congruencias, y hubiésemos tenido tal vez este debate un poquito más resuelto, donde definitivamente es un apellido común en Colombia y es imposible que tanto descendientes en femenino y en masculino tengan el mismo apellido como primer apellido. No sé, nunca, nunca conocemos un primer apellido, simplemente hacen parte de la casa Madrigal, por ende reciben ese apellido, ese sobrenombre, pero nunca hacen hincapié ni tampoco se esfuerzan mucho o se complican mucho en tratar de explicarlo, ¿no? Sí, es verdad que, por cierto, ahí me picó un poco la curiosidad, este, ¿cuál es el apellido más común o cuáles son los apellidos más frecuentes en Colombia? Si me preguntas de Perú, yo te digo que Quispe, acá hay Quispe hasta por las puras, o sea, Quispe debe ser el apellido más frecuente en Perú y si buscas un Juan Quispe, seguramente encuentras veinte mil o cuarenta mil sujetos con el mismo nombre, ¿no? Muchos casos de homonimia. En Colombia, ¿quién sería el Juan Quispe de Colombia? Bueno, yo la verdad no tengo dominio mucho de ese dato, yo creo que habrá que preguntárselo a alguien que esté en la Registraduría Nacional del Estado, pero sí he escuchado demasiado y sobre todo porque tienen en diferentes zonas del país, entonces tenemos López en la costa, tenemos López en el interior, tenemos López en la parte donde estoy ahora, en la parte de Santander, en la parte de Nariño también encuentro mucho López, lo primero que se me viene a la mente sin necesidad de decir que es el más común, pero yo conozco demasiado López, que están en diferentes puntos geográficos del país, es decir, están repartidos a lo largo y ancho del país y no necesariamente son familiares o provienen de la misma línea o tienen algún, digamos, conexión de consaguinidad, entonces. He visto que hay bastantes Arangos, ¿no? Arango, Araujo, aunque el Araujo ya es más un poco de la zona de la costa norte colombiana, Araujo es bastante marcado allí, pero yo encuentro López en Cali, en Medellín, en la costa, en Boyacá, en el Llano igualmente, a veces yo creo que lo primero que se me vino a la mente, sin necesidad de hacer mayor hincapié o dar mucho, yo apostaría tal vez por López, es de los más comunes. Bueno, te preguntaba lo de la frecuencia del apellido Madrigal, si era un apellido muy común en Colombia, porque de hecho, y esta es la filosofada que me mandé, si Agustín y Félix fuesen Madrigal, y que de hecho ellos provienen de un entorno pues cerrado, de un entorno segmentado, ya que la gente que vive en el encanto, por lo menos hasta el final de la película, se supone que no sale de ahí, o sea, es un grupo cerrado, implica de que quizás hay algún grado de parentesco, ¿no? Y lo que comento es que esto me lleva a pensar en que hay relaciones ciertamente medio endogámicas, que me recuerdan mucho con, salvando las distancias a la obra de García Márquez, no con cien años de soledad, donde había mucho de esto, y que de hecho eso es lo que termina maldiciendo el estirpe de los buen días. Es correcto, es correcto. ¿Crees que hay algo de eso también, o hoy ya es como que Mad sobrepensó demasiado? No, 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 yo encuentro mucha lógica, y por eso, digamos que me siento hoy, este, en un punto intermedio, donde lo que, y revisando todo el postulado que hiciste, yo le encuentro la lógica más, este, funcional, porque lo haces de manera muy, este, profunda, obviamente muy bien sustentada, incluso yo pensaría exactamente lo mismo, pero a la vez, también no se me olvida que esto es parte de la magia de Disney, donde ha creado también un universo propio, y donde precisamente el que mejor puede jugar a favor es este universo mágico, esta realidad mágica, que nos dejó este Gabriel García Márquez, sobre todo más que todo expresa en su una magna de cien años, pero que está impresa en todas sus obras, el coronel no tiene quien escriba, este, todas estas obras siempre viven de esa, de ese realismo mágico, ¿no? Hay mariposas amarillas, está, está, sí, digamos está expreso, y estos son de los detalles, aunque sean de manera gráfica, son participativos, hay unas escenas donde nos muestra toda la variedad que tenemos en cuanto a lo que es simplemente una indumentaria básica, como un sombrero, el tema gastronómico, hay panela, hay quesito, arepita, mágicas, digamos, el niño que toma café, el producto insignia, y por exportación más alto, de mayor calidad también que tenemos a nivel mundial, que es el café, está el plátano, el manano, las arepas, la vestimenta, sombreros volteados, a más no poder, acordeones, tambores, música, bueno, en fin, está ahí expresada que era de lo más difícil poder lograr, incluso si somos, este, muy prácticos y exactos, todavía hay fauna que no alcanza a aparecer en la película, porque realmente es variedad, muy, muy, muy alta, no vemos unos delfines rosados, pero porque simplemente la historia no daba cabida poderlos tener allí, por ejemplo, pero tenemos por los llanos orientales y por la Amazonía, está el chigüiro, que aquí lo conocemos así, el chigüiro, creo que en, 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 escarpincho o capibara, creo que en Bolivia lo llaman de esa manera. Sí, aquí le llamamos ronzoco y salió también tapir, el tapir, uno de mis animales favoritos, está ahí, es correcto. Sí, 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 oye, y para compartir la alegría se conectan Kei y a Manny, que manda saludos, nos dice. Saludos. Hola, saludos, se conecta Jairo también, bienvenido, Jairo, ¿cómo estás? Hemos vuelto a los envíos, esa gente dice. Bienvenido, Jairo, con toda la alegría del mundo. Buenas vibras, Matt, y el otro geek, lo máximo, Jairo. Jairo es, es otro también asivo a las, a las, este, a las transmisiones de tu match y a las transmisiones de aquí de la página también. Tapir quinientos noventa. Tapir es un personaje local. Bueno, este, ahora, efectivamente, hay muchas similitudes con Laura García Márquez y ahí te suelto un spoiler, voy a hacer más adelante quizás una revisión un poco en paralelo, porque he encontrado más similitudes de las que quizás, este, podría darse cuenta uno a simple vista, para que yo soy muy admirador de la obra de Gabo, pero, pero, bien, volviendo, volviendo al asunto, una cosa curiosa, y de esto yo creo que tú nos puedes informar mejor, es que, si bien es cierto, has mencionado que lo del apellido, claro, se deja a la magia de Disney, a la ilusión, al hecho de que, bueno, por ser una película con realismo mágico, quizás no deberíamos, este, cuestionarnos tanto determinados aspectos que no restan, ni suman tampoco al disfrute de la película, que es un peliculón, debo decir, a, de lo mejor que ha hecho Disney en los últimos tiempos, pero, pero, este, hay, hay un, hay un asunto ahí, y es que yo, por mi investigación, me di cuenta, descubrí que en Colombia han aprobado una ley, me parece, el año pasado, donde ahora puedes inscribirte con el apellido que te dé la gana, ¿no? O sea, si quieres puedes ponerte el de la madre, si quieres el del padre, o sea, brother, encajó, empalmó, ¿qué no puedes decir de eso? Es correcto, sí, digamos que esa, esa mezcla que podemos tener de la propuesta que hace, este, el libretista, el guionista de la película, pues, también está expresada en un territorio, o toma como pronombre una zona muy específica de Colombia, con lo cual, este, y no se cansan tampoco de expresarnos que están en Colombia, y si lo mezclamos con la realidad que estamos viviendo, si hay apertura, que tú puedes tomar el apellido que desees, hacer tus trámites, y cambiarlo, lo que sí va a permitir es colocar adelante el uno del otro, más no cambiarte el apellido, lo que puedes cambiar es de nombre, así que, pues, digamos que esa parte, sin que haya aparecido una notaría específica, una registraduría allí en la película, este, da también cabida que, pues, también se puede ir de esa manera, de forma legal, así que, pues, en cualquiera de los casos, sucedió por fuera de cámaras, y, pues, ellos hicieron los trámites y cambiaron a primer apellido a, para pasar de, a, a Madrigal y todos quedar como, como por primer apellido, Madrigal. Claro, no, es como que, que, tal vez, este, si sobrepensamos un poquito, de repente la magia de encanto les permitió vivir mucho más, y quizás, como han estado aislados, se siguen vistiendo como en épocas antiguas, pero viven en la edad actual, y la ley les ha dejado a todos adoptar el apellido. Sí, yo creo que más habla de, de, de lo que es en sí el conjunto, y la manera en que se separan del entorno para protegerlos, ¿no? También es una manera, este, muy, muy bien tratada, muy de guante blanco, el tema, que aquí lo aborden sin ningún problema, del desplazamiento, este, forzado. De hecho, así es que comienza esta historia, los patriarcas de la familia tienen que salir de su territorio actual por causa de la violencia, y encuentran, gracias a la magia, el, su lugar a que terminan llamándolo encanto. Entonces, muy, muy, muy bien tratado, me parece que, de, para hacer una película familiar pudieron haberlo obviado, pero no tienen tampoco ningún reparo, hace parte de nuestra realidad, y lo saben mezclar, este, así que, pues, yo, yo me encuentro bastante satisfecho como la manera en que lo trataron. No hay ningún tipo de morbo, tampoco ahondan demasiado para no estar, este, sobresaturando en la temática, y, y se les convierte en el mejor pretexto para darle un bonito contexto de, de crear este universo aparte, de crear su encanto y su área específica, muy aparte del resto de la realidad. Ajá. Oye, ¿y lloraste? Es correcto. Yo lloré lo que no está escrito, lloré, que, yo vi la, no, mentira, mientras veía la película, intentaba quitarme las lágrimas porque era bastante emocionante, no, no por la tragedia en sí, sino por lo que significaba, es la película número 60, ver por fin reflejada una cultura allí, es, es, es innegable que, que te llenes de emoción, que te sobresaltes de manera abrupta en cualquiera de los guiños, quieres revisar la película una y otra vez en la esquina inferior derecha, en la esquina inferior izquierda, todas las aristas quieres verlas, hay panela, hay todos los detalles, está la forma en que se expresan, más o menos a partir de unos 15 minuticos después de que inicia la película ya empiezas a ver un poco más de, llamémoslo así, de vocablos muy particulares y propios de Colombia, el parcerito, el amigo, cobarde, ajá, hay expresiones que son muy, muy, obviamente autóctonas, muy actuales también, pero que se va metiendo acá a causa del doblaje también, porque también lo hacen los colombianos, pero sobre todo que Disney permite esa clasificación y esa independización, lo más lógico que piensen cualquiera extranjero es que, o sobre todo, tanto estadounidense o incluso europeo, es que cuando escuchas algo de latino, piensas que eres mexicano y ya, y tratan de generalizarlo, solo alguien que de pronto conozca de manera específica ese acento es peruano, este es el acento, bueno, el argentino es un poquito más notable, uruguayo, chileno, pero nunca apostarías porque identifiquen rápidamente el acento colombiano, ¿no? Claro, claro, ahora es interesante lo que mencionas, porque es cierto, si bien, mira, a mí que soy peruano, la película emocionó, lógicamente, a alguien de Colombia, pues, ver que hablan de su tierra, ver que encima ha sido un exitazo, porque pudo haber sido una película mala, pero no, es un peliculón, bien hecho, bien armado, bien cuidado, y esto me trae, me lleva, me obliga de alguna forma a hacer una pregunta, cuando sale Coco, basada en la cultura mexicana, hubieron por ahí algunos rumores, algún fastidio de apropiación cultural, yo no lo entiendo, a mí me parece un peliculón también, pero hubo un tema de queja, ¿no?, de cierto sector que decía, no, que apropiación cultural, que por qué Disney se agarra nuestra cultura para hacer una película, en Colombia, ¿cómo tomaron encanto? ¿Lo tomaron bien? ¿También hubo un poco de este reclamo? ¿O más bien están todos felices, este, vistiéndose como Mirabel? Yo imagino que Colombia, siendo un país feliz, como tiende a ser, pues, lo ha celebrado por todo lo alto, pero, ¿qué es lo que tú has podido ver? Hay de todo, hay que entender que siempre vamos a encontrar este hate para todo, para una buena propuesta, para una excelente propuesta, y mucho más aún para una mala propuesta, en cualquiera de los géneros, literario, cinematográfico, de teatro, presentación artística, cualquier expresión, pues, siempre está sujeta a la subjetividad. Entonces, para algunos les parece que es la mejor película del mundo, la mejor historia, supremamente, y a otros también se vieron bastante inconformes con lo que fue la profundización de la historia, que básicamente fue apenas un buen pretexto, pero que no logra, digamos, mostrar todo lo que es la cultura colombiana, y eso, pues, siempre va a pasar. Nunca vas a tener contento a todo el mundo. Lo bueno, lo bueno, y eso está demostrado, no por opinión del otro gig, sino también de la taquilla. De hecho, es la histórica más taquillera, la película más taquillera en la historia del cine colombiano hasta ahora, exagera. Entonces, batió récords, sí, batió récords, y, pues, hay que revisar lo último que pasó con, primero, con dos oruguitas que entró directo al corazón de todo el mundo, no solo de los colombianos, sino de todo el mundo, de todo el mundo, y que ahora, este, también, entonces, no se habla de Bruno, hasta si está haciendo historia en lo que son el top 10 de los billboards, desbancando a semejantes monumentos, semejantes artistas durísimos como Adel, por ejemplo. Entonces, esto ya es muestra de lo bien que ha calado, de lo bien que se desarrolló, pero es innegable que cierto porcentaje colombiano no se siente muy representado allí. Eso no lo genera, digamos, todo lo que sea el desprecio, pero no los quedan conforme. Dice que muy buena la película, muy buenos los guiños, pero que quedó corta en historia. Tal vez olvidamos que estamos hablando de una historia de Disney que no necesita ser tampoco un retrato, ni caer en temáticas tan, tan serias como las que realmente necesarias, no lo es. No vemos que tenga esa profundidad, ni tampoco va a ser ahondar en temas que sean realmente tan crudos o súper serios. Esto es Disney, y no por ello estamos diciendo que va a disfrazar la realidad, sino que simplemente toma un buen pretexto, anudando lo que decías de Coco, no es que se apropie de su cultura, sino que toma un momento bastante autóctono, muy particular, muy propio y solamente de México para crear a partir de allí una historia, obviamente, como las que nos cuenta Disney, llena de música, de humor, pero sobre todo de fantasía y más allá, con un mensaje familiar entrañable. Todos adoramos y todos tenemos una una Coco en nuestra familia, quien queremos, adoramos y esperamos que sean de esos seres que jamás se tuviesen que ir, pero así es la vida, es el ciclo de la vida y desde el Rey León lo viven repitando. Es el ciclo de la vida, ocupas tu lugar, ocupas tu función y das pie a la próxima generación, hacer la vida y no sé qué más allá de la realidad sea ese tipo de conceptos que a veces Disney trabaja de una manera impecable y muy, muy sentimental. Nos hace llorar, nos hace reír, nos hace gritar de la emoción, nos hace sentirnos orgullosos, ver reflejado y lo que menos esperé en la vida, haber sido testigo de ver una arepita mágica en una película de Disney. Claro, oye, y dicho sea de paso, y ahí sale un poco del tema medio sensible, Sibli, si bien es cierto, no hubo tanto escándalo por lo de la apropiación cultural, creo que en México se sintió más, como te dije, en Colombia yo percibo que más bien han sido muy, se han sentido muy halagados, se han sentido muy bien. Este, sí vi que empezó una, la usual discusión que hay entre países limítrofes, ¿no? En que salió Venezuela a decir, oye, pero las arepas son venezolanas, y no, son colombianas, Disney lo comprueba. Y ahí empezó, reinteló la batalla. De hecho, hay un problema general, incluso de orden interno, y es de dónde es el tamal, y resulta que cada región tiene su forma de hacer un tamal, una forma de hacer arepas, una forma de preparar carne, o sea, es tan baripinta y tan, tan diversa la, la, la manera de hacer las cosas en todas las ciudades y en todo el territorio colombiano, que de por sí tampoco es que sea muy extenso, tampoco es pequeño, pero me refiero a que en, en, en menos de 60 mil metros cuadrados, pues, encuentras muchísima variedad en fauna, en flora, en gente, en estilos, en maneras de comportarse, maneras de ver la vida, así que es muy delicioso poder ver una gran representación, te repito, no fiel, ni completa, porque eso no daría ni para un documental, es que no alcanza a pasar, no alcanzan a cubrir dos horas, y a qué horas contamos la historia para solo representar allí, pero, pero me parece que está muy bien anudado. Yo creo que tampoco en Perú se hayan sentido muy, muy tocados cuando hicieron, pues, las travesuras de, de Cusco, ¿no? La, del, del emperador. Entonces, pues. Yo estoy convencido que se basaron en el presidente que teníamos en esa época. A mí esa idea no me la quita nadie, era igualito a Toledo, se inspiraron en Toledo, no puedo firmar, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Pero, 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 entonces, este, además, en este asunto de, de, de las discusiones, este, de, de procedencia de determinadas comidas y todo eso, te digo, eso es común en todos los países, si quieren, solo en Sudamérica, acá, por ejemplo, tenemos el asunto del ceviche, el pisco, este, el, el, el suspiro a la limeña, ¿no? Este, eso pasa aquí, en, en Costa Rica, también, que se pelean con Nicaragua, por, porque, ¿quién inventó el gallo pinto, ¿no? Que es este arroz. Sí. Delicioso. En todas partes hay eso, o sea, eso es, es universal, es una cosa muy, muy humana, ¿no? Esta disputa, porque, oye, esto es mío, no, esto no es tuyo, copión, basura. Bueno, las papas francesas no son de Francia. Claro, claro, y la ensalada rusa, no es de cerveza, no es de cerveza. Correcto. Es verdad, es verdad. Ahora, este, encanto dos, apuntas, la quieres, la esperas. Yo siempre voy a estar feliz por mí que hagan 35 partes, la hagan serie, spin-off, ver qué pasa con la familia del chigüiro, encontrar cualquier tipo de descendencia, que esto se vuelva, no sé, encanto GT, que tenga derivaciones o ovas, lo que ustedes quieran hacer. Yo siempre voy a estar feliz de ver una mazorquita, una mariposa amarilla, un sombrero volteado, sentir ese calor, ese fogón, esa cultura, la loza, la tejita de barro. Me encanta mi país, adoro, adoro los, en sí a Latinoamérica. Me encanta mucho conocer países y culturas, pero sobre todo somos muy amantes de lo nuestro y lo hacemos, digamos, respetar y exaltar sobre lo demás, ¿no? Respetamos muchísimo las demás culturas, pero pienso que Colombia también tiene lo suyo y no en vano Disney puso los ojos también en esta región y pues la creó para simplemente tomarlo como un bonito pretexto formal, visual y crear allí una bonita historia que nos trae un bonito mensaje también, ¿no? Que es algo de lo que no hemos hablado todavía, el mensaje de la película, que nos cuenta y que quiere hacernos entender con este bonito relato mágico, real, propio de Disney, ¿no? Claro, y además, algo interesante, si llega a darse en canto 2, es el hecho de que si se concreta la relación entre Dolores y Mariano, y Mariano pasa a ser parte de la familia Madrigal, vamos a saber si va a quedar como Mariano Guzmán y Dolores pasa a ser Dolores Guzmán, o si va a ser Mariano Madrigal, así que yo quiero que respondan mi duda. Jared Walsh, que estás viendo esta transición, respondeme eso, pero bueno. Habiendo charlado de eso, pues ya acercándonos casi al final y mira que rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿cuál es tu veredicto? Luego de todo lo conversado, luego de todo lo charlado, ¿qué opinas con respecto a mi opinión? ¿Qué es lo que el otro geek colombiano de pura cepa, miembro honorario de los Madrigal, habitante de la casita, ¿qué es lo que finalmente tú consideras con respecto a esto? ¿La familia Madrigal es Madrigal o no es Madrigal? Yo considero que es Madrigal simplemente el hecho de que lo que hemos tratado de, digamos, de expresar desde el principio y es que nunca hacen hincapié en que se esté hablando del primero o segundo apellido como tal, simplemente está considerado como casi, llamémoslo así, como un clan simplemente, pues no es común, en nuestros tiempos se está llamándolo así, pero digamos que hace parte de esa casa y no habla más de, más que de descendencia o de un apellido en específico, habla de que hace parte de ese entorno en el que todos conviven, que es la casa Madrigal. Yo creo que por eso es que puedo decir que, que la familia Madrigal efectivamente es Madrigal, responde al, responde a la magia y la magia está haciendo partícipe en cada uno de ellos, por ende, tienen esa particularidad, son un clan aparte, son el fundamento de todo este entorno separado, aislado debidamente para protegerse de lo que formó Encanto. Entonces, yo puedo decir que la familia Madrigal sí es Madrigal. Ahí está la opinión del otro geek, wow, bravo, palmas para el otro geek. Oye, y bueno, no hemos coincidido en esta oportunidad, pero de verdad, qué delicia charlar contigo, mira, primera vez que conversamos y de verdad, espero que le hayas pasado muy, muy bien. No, súper contento, qué lástima que, como dices, el tiempo se pase tan rápido, yo creo que es cuando más lo disfrutas que, que entras en esa bonita dinámica y puedes expresarte y qué chévere poder, este, tener este contacto con mis amigos y mis hermanos de, de Perú. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias Madrigal por la invitación. Espero visitar pronto el país. Eso, te esperamos aquí, mi casa, es tu casa, no es mágica, pero ahí está. Correcto, te voy a tomar la palabra, después cuando llegue ya no respondo. Ahora, más bien, más bien, este, tengo unas dudas, o sea, antes, antes de cerrar la transmisión, si el otro geek, a los cinco años, hubiera ido a la ceremonia de la vela, ¿no? ¿Qué poder crees que habrías tenido? ¿Qué poder crees que te habría concedido la magia Madrigal, la magia de Disney, la magia de la taquina? Hay, hay uno muy similar al que, al que me, siempre me ha encantado y es, eh, anticiparme y conocer, eh, viajar en el tiempo, pero pienso más que tal vez me voy y decanto un poquito por haber tenido pronto una hipervelocidad. Me gusta mucho esa, esa manera porque te va a ahorrar tiempo o que va a recortar bastante las distancias, va a poder permitirte hacer muchísimas cosas al mismo tiempo o en una menor cantidad de tiempo, ser muchísimo más productivo. Siento que es uno de los dones que, que a mí me gustaría tener, sobre todo en el momento en que estoy de mi vida, que, eh, me queda corto incluso las horas del día y trata uno de organizarse y nunca tienes tiempo para, para todo lo que quieres hacer, por lo menos es lo que me pasa actualmente, trata uno de organizarse, no me quedan cosas pendientes, pero sí me queda muchísima, eh, gana de hacer más cosas y pues, eh, cuando se da uno cuenta, se pasa el tiempo volando como se pasó este tiempo volando, eh, hablando y conversando contigo hoy. Oye, sí, inevitable no sentirse identificado, que rápido pase el tiempo, así sin darte cuenta, el 2022 ya te metió 34 días, ya, qué bárbaro. Es correcto, pestañeamos, pestañeamos y ya vuela, vuela natilla otra vez, otra vez y siempre, ¿qué es esto? Sí, imagínate, dentro de poco vamos a estar hablando, no, en nuestros tiempos, el cine se veía. Imagínate, ¿no? Con los geeks de la nueva generación, vamos a estar en meta ahí, más bien, ¿no? Es correcto. Estamos criogenizados y vamos a tener un avatar. Maestros de la sabiduría. Imagínate, ¿no? Bueno, antes de concluir con la transmisión, pues, para la gente que no tiene chance de conocer al otro geek, este, te invito a dejarnos cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, qué haces, a qué te dedicas, por qué tenemos que seguir al otro geek, por qué tenemos, o sea, no se habla de Bruno, pero del otro geek sí se tiene que hablar un montón, así que, ¿por qué? Cuéntanos, por favor. Bueno, si están preparados para una transmisión de una hora, les puedo decir quién soy. No, mentiras, este, resumidito, no, pues, ¿a qué me dedico? Soy profesional en tres áreas, tengo estudios en arquitectura, diseño industrial, soy diseñador gráfico, foto. Perdón, perdón que te interrumpa, perdón, perdón que te interrumpa. Arquitectura, tú debes estar alocadísimo, enajenado con la casita, ¿no? O sea, tú. Es correcto, es correcto, es correcto. Cuando has visto la película, la has visto en planos, me imagino, has visto, no, esta columna no va ahí. No corresponde, estructuralmente no podría funcionar así, pero es la magia de Disney, así que, de hecho, cuando están reconstruyéndola, también los cimientos que están aplicando, pero son detalles que, obviamente, este, uno va a tener que hacer a un lado y, pues, entender. Entonces, bueno, eso, también soy diseñador industrial, especifico, obviamente, especializado en lo que es diseño interior. También estudié música y también, pues, soy fotógrafo profesional. Este, a eso es que me dedico, tengo mi negocio propio. Este, realizo trabajos, obviamente, bajo mi agencia. Mi agencia se llama Ideas Design Studios. Y, pues, como necesidad, no me volví geek, obviamente, hace 10 meses, pero hace 10 meses sí fue que abrí, por fin, un Instagram para tener un espacio pequeño donde, este, expresar y dar mi opinión sobre todos los temas que, que en los que he llegado a participar, muy por el consejo, incluso, de mis amigos. Y, hey, ¿a ti te gusta esto? ¿Por qué no buscas un espacio? Y, entonces, pues, tenía pensado, era un canal en YouTube, pero lo que te decía en un principio, el tema del tiempo no me permite por mis diversas ocupaciones. Así que, definitivamente, comencé, fue con un espacio en Instagram. Allí comencé hace 10 meses. Hoy ya tengo alrededor de 7 mil, un poquito más de, acabamos de cruzar el umbral. Este, no hemos completado el año y, pues, ya a partir de mañana abro mi canal de YouTube para llenarlo de contenido, de involucrar también y hacer esta dinámica en vivos. Son 10 meses bastante, digamos, productivos, pero muy satisfechos de poder, este, tener enlaces, contactos en España, en México, en Nicaragua, en Venezuela, obviamente acá en Colombia y, obviamente, en Argentina, Chile y en Perú, que también ya considero que tenemos bastantes conocidos y amigos entrañables con los que conversamos casi que a diario, grupos de trabajo. Entonces, me parece bastante, este, chévere, como decimos en Colombia, muy, muy bacano poder tener ese contacto con mis patas peruanos, a quienes respeto y admiro. Y, pues, nada, eso me ha permitido también estar acá. Mañana, mañana ya comenzamos con un primer live. Vamos a estar analizando todo lo que pasó en ese bonito capítulo del Mandaloriano, capítulo número 6. Y tengo invitados de México, de Colombia, obviamente, Argentina, Perú, también nos va a acompañar. Este, va a estar allá Gonzalo de Escoria. Escoria Rebelde. Escoria Rebelde. Escoria Rebelde. Entonces, allá nos van a estar acompañando. Y, pues, la idea es eso, empezar con esa dinámica de poder tener ese contacto. Y todo nació a partir de, pues, de una sugerencia donde, pues, la primera vez que consumí un cómic fue a los siete años. Lo primero que recibí fue un Dick Tracy y a partir de allí ya me perdieron. Este, entonces, pues, bueno, consumidor de cómics, este, del cine, del buen cine, de la buena comedia. Y eso es lo que pueden conseguir prácticamente en mi contenido. Todo lo que sea referencia a cómics, al streaming y lo que esté pasando en el cine. Así me consiguen facilito. Arroba el otro geek. Así estoy en todas las redes. Lo máximo. Es el otro geek. Mi parcero de Colombia. Está bien. Ey. De repente suelto una y es un insulto, ¿no? No, no, no. Está bien. Está bien. Mi parcero de Colombia. Oye, espectacular. Gracias. Ha sido un lujo tenerte por aquí. Gracias por acompañarme en esta, la primera transmisión del año. Espero no sea la última vez que nos veamos. Yo también espero que no sea la última. Claro. Y si es cierto, no hemos coincidido en esta opinión impopular. Ya lo definiré el público respondiendo a la encuesta que puse en mis historias de Instagram. Espero que Instagram no la borre como las otras historias que me he estado borrando. Ha estado un poquito rara esa aplicación estos días. Algunos amigos también en el extranjero. No les ha permitido incluso subir historias. Otra las quita. Y en otros puntos solo muestra algunas. O sea, no sé, algún tipo de prueba que esté actualizándose por allí. Yo creo. Yo creo que Disney los está mandando por decirlo. Sí, es claro. Oye, por ahí se conecta Román López. Buenas noches, hincha israelita. Buenas noches, Román. Estás llegando ya para la despedida. Porque igual te mandamos besos. Así que. Saludos. Ha sido todo por hoy. Gracias al otro Vic por su presencia. Y mira, mi amigo, mi parcero, mi casita es tu casita. Así es, así es. Mi casita es tu casita, nuestra casita. Y qué rico poder todos convivir dentro de ella. Es una casita latinoamericana. Y estamos todos muy contentos. Esperemos que Disney siga poniendo sus ojos también en Latinoamérica. En otros puntos que son muy, muy, muy entrañables. Muy de corazón. Y que creo que se merecen también un bonito reconocimiento. Súper feliz por tener esa bonita inclusión. Y jamás, te repito, jamás pensé ver una arepita mágica en una película de Disney. Para mí es genial. Ya es suficiente con eso. Con eso puedo ya irme feliz. Maravilloso, maravilloso. Un saludo a la preciosa tierra de Colombia. Y un agradecimiento a las personas que se han sumado para ver esta transmisión. Aunque algunos como Román han llegado recién. Así que gracias. Igual voy a subir la transmisión completa al YouTube el día domingo. Se queda también aquí publicada en Facebook. Estoy, ya volví. Ya no estoy de oraciones. Estoy de semivacaciones. Porque los miércoles voy a seguir poniendo lo mejor del 2021. Algunas repeticiones. Pero Opiniones Impopulares se sale completamente en vivo. Y con material nuevo durante este mes. En marzo ya retorno con los envíos del día miércoles. Así que agárrate papá. Porque vienen diez capitulazos de Opiniones Impopulares. Y hoy empezamos con los Madrigal. Así que vayan a dormir que ya es tarde. Gracias al otro vídeo nuevamente. Y se me cuidan todos. Tengan una linda noche. Y que sueñen con arepas. Nos vemos. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. No, no, no. A mí me encanta la parte de. Perdón, a mi vida hazlo tú. Sí, sí, sí. Se me cuidan todos. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias al otro vídeo. Chao. Chao. Gracias.